La sociedad colonial básicamente es el fruto de la interacción del mundo indígena con el español. Ambas realidades presentaban un panorama social muy complejo al momento de la conquista española. Blancos, niños y negros fueron los elementos constitutivos de la sociedad colonial. Los españoles no tenían los perfis raciales de otros pueblos. Esto originó distintas formas de mestizaje. El estado social, cultural y económico estaba en gran parte vinculado al grupo racial al que se pertenecía. La raza blanca ocupaba un lugar preponderante dentro de la sociedad colonial. No existía tampoco igualitarismo entre sus miembros, sino que seguían las pautas de organización social propia de España. Entre los blancos se distinguían los nobles, los hidalgos y el pueblo simple. La raza blanca estaba constituida por españoles, criollos y extranjeros. Los españoles representaban a la raza conquistadora, aspiraban a crearse una institución de privilegio. En sus manos estaban la mayoría de los cargos del gobierno y administrativos y gran parte del comercio. En su mayor parte eran hombres autoritarios, activos, de espíritu guerrero y a centrada fe religiosa. Aunque sus costumbres no estuviesen con frecuencia acorde con su fe. Los privilegios de que gozaban eran fruto de una situación de hecho, porque la legislación vigente no les reconocía ningún privilegio. Los criollos eran hijos o descendientes españoles. Se llamaban a sí mismos con orgullo hijos del país. Las leyes les reconocían los mismos derechos que los españoles europeos, pero en la práctica carecían de las facilidades de que estos gozaban. Con el tiempo se fue creando un antagonismo entre españoles y criollos, sobre todo a medida que aumentaban las generaciones nativas. Los españoles se consideraban superiores y los criollos se consideraban con mayores derechos sobre el país. Los españoles ocupaban la mayor parte de las funciones en los cabildos. Los extranjeros europeos, a pesar de las restricciones impuestas a la inmigración, ejercieron notable influencia. Los indios no tenían ningún derecho y se los despreciaban. No podían tener empleo ni andar a caballo. Intercambiaban sus productos en la pulpería. Los mestizos eran resultado de la mezcla de españoles y de indias. Eran los más cebos de la tierra. Las autoridades amparaban las uniones matrimoniales entre españoles e indios. La situación social del mestizo era inferior a la del español y del criollo. En las ciudades desempeñaban ocupaciones de menor estima social. Gran parte vivían en la campaña y constituyeron un tipo característico entre nosotros, el gaucho. Los negros fueron traídos a América en calidad de esclavos. Su introducción comenzó poco después de la conquista. Algunos compraban su libertad de alamo. Se los llamaba libertos. Vendían productos con su cuenta o de los patrones. También trabajaban en las chácaras y el campo. La corona española, siempre preocupada en su legislación por la situación de los indígenas, apenas se preocupó de los negros. Carlos IV dictó una cédula real en 1789 reglamentando su educación, alimentación, trabajo y trato e imponiéndose veras penas a los amos que no cumpliesen sus obligaciones. El trato que recibían variaban según las colonias. Vivían en su mayor parte incorporados como sirvientes a las familias de su amos y recibían un trato sumamente benigno. En general, en las colonias españolas siempre recibieron, comparado con otros pueblos, un trato humanitario. Los soldados del ejército de la independencia fueron en buena parte formados por negros esclavos que recibían su libertad por el hecho de incorporarse a sus filas. Mulatos se denominaban a los descendientes de blancos, negros. Zambos a los descendientes de indios y negros. Ambos grupos ocupaban un lugar inferior en la escala social. La familia, sobre todo la familia urbana, estaba sólidamente formada. El hogar tenía características patriarcales y el padre ejercía suma autoridad. El grupo familiar estaba constituido no sólo por los padres e hijos, sino también por los allegados y la gente de servicio. Cada hogar constituía un pequeño taller. En él, además de las tareas domésticas, se consiga, se tejía y se ejercían pequeñas industrias.